Nosotros en UNICA estamos convencidísimos, la familia es la base de la sociedad. Nosotros creemos que familia a familia podemos transformar el Paraguay. Familia a familia, con un hogar digno, con un hogar dentro de las comodidades, con un hogar seguro, podemos de alguna manera ofrecer un nuevo aire para nuestra sociedad Paraguay. Este producto, este proyecto, es un crédito a solas firmas, no es un crédito hipotecario. Ahora, financiamos hasta 8 años de plazo a una tasa baja, relativamente dentro del mercado, y va destinado a ese segmento que hoy por hoy no está atendido. Y a través de este proyecto, muchísimas familias hoy pueden tener ya una vivienda libre. Desde el punto de vista del costo, la vivienda para las terminaciones que tiene, yo creo que debe ser la vivienda más competitiva del mercado, en el sentido de que tiene terminaciones de primera y el precio metro cuadrado está dentro de lo que sería una vivienda de interés social.